Muy buenos días chicos, después platican ustedes que harían en las 9 horas. Necesito que se ubiquen en la página 114 y hasta arriba dice, corazones, el cuerpo humano, el maravilloso cuerpo humano de cada uno de ustedes. El cuerpo humano es una máquina extraordinaria, con sistemas que se organizan para trabajar de manera simultánea y realizar sorprendentes actos de poder. Esperen. Sí, me va a tocar cambiarlo. Lee la información, escribe el nombre de cada órgano y el sistema al que corresponde. Esto lo hemos estado viendo desde el año pasado. Dice, las agrupaciones de las partes específicas de un organismo se llaman niveles de organización interna, cuya base son las células. Cada uno de ustedes, vean su piel, tienen millones de células, solo que no las podemos lograr ver a simple vista. Cuando se unen todas estas células forman tejidos, y cuando se forman varios tejidos, forman órganos. Ahora vamos donde dice, ¿cómo se llama el órgano de la letra A? El órgano de los pulmones. ¿Qué es el órgano de la letra B? Corazón. 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 C. Hígado. Hígado. D. Estómago. 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 Espérate, espérate. F. Ciebro. 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 A ver, pues, vamos a la tabla naranja. Dice A. ¿Ya la vieron? Vamos a escribir. Ciebro. Ciebro. Chicos de clase, viendo cada uno, porque por eso estás tú aquí, para prestar atención. Ciebro. Ciebro. ¿Qué sistema pertenece? ¿Cómo se llama el sistema? Respiratorio. Respiratorio. Correcto. Respiratorio. Sistema respiratorio. Correcto. ¿Tienes alguna duda? La B. Corazón. Escribimos corazón en donde dice B. Y a la par donde dice sistema, ¿a qué sistema pertenece? No, sistema, sistema. ¿A qué sistema? Cierculatorio. Para vivir. Circulatorio. Correcto. Cierculatorio. Sí. El corazón. Ajá. En la B escribimos corazón y donde dice sistema circulatorio. Cierculatorio. Muy bien. Uno de casita, que no lo estoy escribiendo. Solo escribí el primero para darles un ejemplo. Vamos con la C. La C, exacto. La C es el hígado. Hígado lleva H y tiene una I. Hígado, la C. Y el sistema es digestivo. El estómago también es digestivo. El estómago también es digestivo. La E es cerebro. ¿Y a dónde pertenece el cerebro? Casi. ¿Circulatorio? Sí, puede ser circulatorio o nervioso. 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 Y los riñones pertenecen al digestivo. Correcto. Dice el asiento ocho, chicos. ¿Ya la vieron? ¿No la han visto? Sí. Escribe el concepto que corresponde a cada definición. ¿Mineral que ayuda a la formación de huesos y dientes sanos? ¿Qué será acá? Es un mineral. Agua, sal. ¿Qué será? Minerales. Es un mineral. Es un mineral. Leche. Se llama. Leche. Leche. Calcio. Está preguntando. ¿En dónde lo encontramos? ¿Cómo se llama? Es calcio. Escriban calcio. En la línea de la A. Ebolet. Porfis. Min. Dime. Calcio. Marlon, ¿qué dice en la B? ¿Qué sustancias que se encuentran en los alimentos que son necesarias para el dinero? Sí, ya se dio cuenta que qué poquitos somos. ¿Qué sustancias? Sí, somos súper poquitos. ¿Qué sustancias, chicos, se encuentran en los alimentos? Vamos a ver la página 86 y 87. Aquí están las respuestas. Entonces, vamos a buscarlas juntos, ¿de acuerdo? Por favor, ¿qué sustancias se encuentran en los alimentos y son necesarias para el funcionamiento del organismo? ¿Cuáles son? Mi amor, mi amor, solo le voy a dar pausa. Solo escuchen lo que les voy a decir. ¿Qué sustancias que se encuentran, por ejemplo, en las frutas y verduras y son necesarias para el buen funcionamiento? ¿Qué sustancia tiene las frutas? ¿Vitamina B de uno? ¿Vitaminas, exacto. Vitaminas, escribimos en la B. Vitaminas. Exacto, en la B escribimos vitaminas. Vitaminas es con V. Lo que pasa es que quería sacar el ídice al jugo a ver si estaban leyendo. ¡Ey! Dice, vitamina que favorece el sentido de la vista. ¡A! A, correcto, vitamina A. Escriban solo la letra A, A mayúscula. ¿En dónde, Miss? ¿Dónde estamos? En la C. ¿Entonces? En la A. No, no, David, no estamos jugando, mi amor, porque luego te vas a confundir o vas a confundir a alguien más. Estamos en la C. Vamos en la D. Mineral que forma parte de la hemoglobina. ¡Hierro! ¡Hierro, Miss! ¡Hierro! Con H y doble R. ¡Hierro! ¡Correcto! H al principio y doble R. ¡Hierro! 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 ¿Ya? La D. La D no me vayan a... Bueno, bueno, muy bien. Mineral que forma parte... Ah, no, esa ya la dije, ¿verdad? Vitamina que aumenta la resistencia contra las infecciones. ¡Agua! ¡Sí! 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 ¡Ah, no! Es la vitamina C. Solo escriban la C. Sí. ¿Ya? Número cuatro dice... No me vayan a dar respuesta. Esto lo hacen solitos. No me den respuesta. Anota dentro del círculo una A si corresponde a un alimento de origen animal. Animal es derivado de todos los animales. O una B si es de origen vegetal, quiere decir de las plantas. Hágalo solito. No me vayan a preguntar. Solito, solito. No me vayan a preguntar solito, solito. No me vayan a preguntar solito, solito. Vamos con la última. Vamos con la última. Dice... Escribe tres recursos renovables que encuentres en tu comunidad que hay en San José Pinula. Y escribe tres productos obtenidos los recursos no renovables. Bueno, miren, pues no vamos a hacer en oro. Primero dice tres recursos renovables que hay en la comunidad. Renovables, pero no me digan. Renovables quiere decir que hay mucho. Por ejemplo, Jorge ya dijo agua. Coloquen ustedes otros dos. Pero no me digan la respuesta que hay en San José Pinula para que nosotros podamos utilizarlos. Renovables quiere decir que hay mucho. Sí, hay mucho de eso. Tres escriban recursos renovables. ¿Ya? Ahora recuerden que los no renovables son aquellos que se pueden llegar a acabar si los utilizamos mucho. Como el petróleo, el oro, la plata. Pero de estos tres, chicos, se pueden hacer cosas. ¿Qué se puede hacer con el petróleo? ¿Qué se obtiene principalmente del petróleo? Oro. No, no me digan, no me digan. Piénsenlo. El petróleo es utilizado para algo a nivel mundial que lo utilizan muchas personas. Pero no me digan. Escriban ahí para qué se utiliza el oro, para qué se utiliza el petróleo, o para qué se utiliza la plata. ¿Para qué? En ejemplos de producto, en el segundo cuadrito celeste. Escribe dos acciones que las personas pueden realizar para contribuir con el rescate y protección de los recursos naturales. Solitos, cada uno de ustedes. Dos recursos que se puedan hacer. No me van a escribir cuidar, cuidar cómo. Proteger, proteger cómo. Dos maneras para proteger los recursos naturales. Una en la primera línea y la otra en la otra. Y aquí vamos terminado. Bueno, los chicos de casa envían fotos de la 108 y de la 114. Y los que están en casa, por favor, le echan un ojo a la 112 y a la 103. Subrayen lo más interesante para ustedes de cada uno de estos. 112 y 103.